Hola amigos, soy yo, Juan D. Rodríguez, y el día de hoy voy a jugar Thumb of the Mask. Sin más que decir, empecemos. Y bueno amigos, en la parte anterior les dije de que el lunes va a estar listo el gameplay de Plantas Contra Zombies. Aunque ya no se puede hacer ese gameplay, más bien se diría Long Play. Lo digo porque ya llevo gran parte del video terminado. O sea, el video no está terminado aún, pero ya estoy cerca de terminarlo. Pero como ya les dije en la parte anterior creo, bueno entre la parte 27 o 28, ya les dije de que el video va a estar listo para el lunes 9. Aunque como ya dije antes, obviamente si termino antes le voy a poner la fecha de estreno. Además de que cuando termine ya el modo aventura del Plantas Contra Zombies, también haré los medijuegos, los puzles y las supervivencias. Para así hacer finalmente la supervivencia infinita. Aunque también rejugaré el modo aventura. Para así usar las plantas que logré conseguir. Para así rejugarlas una segunda vez en el modo aventura. Lo digo porque si juegas el modo aventura una segunda vez, todos los niveles incrementan una bandera. Lo cual quiere decir que ya no habrá niveles con una sola bandera. Todos los niveles a partir de jugar la aventura por segunda vez, tendrán una bandera de más. Bueno, eso quiere decir que el nivel se vuelve más largo. Y la dificultad también incrementará un poco. Además de que los niveles que tienen una bandera ahora en la segunda aventura pasarán a tener dos banderas. Los niveles que tienen dos banderas ahora pasarán a tener tres banderas. Y los niveles que tienen tres banderas pasarán a tener cuatro banderas. Así será a partir de la segunda aventura. Es fácil pero a la vez difícil. Y sí, también he retrasado el estreno del video de Crash Bandicoot 2. Porque no lo he hecho aún. Sin embargo, voy a empezar a jugar ese juego a partir del jueves 19. Bueno, entiendo de que aún falta. Pero diría yo de que será para hacer futuros proyectos. O mejor dicho, la razón por qué adelanté tanto el estreno de la nueva serie que es Crash Bandicoot 2. Es porque simplemente estoy haciendo otros proyectos. Pero obviamente Crash Bandicoot 2 llegará el día jueves 19. Cuando no lo he escuchado también se va a hacer, Y me dirán en qué nivel estoy Pues básicamente ya estoy en el nivel 2 de la niebla O sea, de los 50 niveles que tiene el juego ya he logrado terminar 31 de ellos Solamente me faltan 19 niveles más Y el long play va a estar terminado Además de que el gameplay y el long play son muy diferentes Ya que el gameplay dura menos de una hora Mientras que el long play puede durar desde una hora o más tiempo En este caso con el de plantas contra zombies es un long play Porque ya voy 3 horas de grabación Además de que el long play se puede hacerse de dos formas La primera obviamente grabando el video de un golpe O dos haciendo clips para así formar un video largo Aunque la forma más fácil obviamente es poner los clips Para así formar un video largo Ya que si lo haces de golpe Y básicamente te vas a complicar algo Pasamos ya con el nivel 371 No, ya que si lo haces de golpe Y nivel completado Pasamos ya con el nivel 372 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 Pasamos ya con el nivel 373 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 Pero ¿por qué veo? Es imposible agarrarlo. ¿Y qué pasó? Le presioné X en lugar de volver a jugar. Olvídalo, esto ya pasó antes en la parte 19. Vaya de que es lo que va a ser complicado. Complicado con ganas. Lo importante es que aún tengo batería. Tengo 26%. O tal vez no era tan difícil. Listo, nivel completado con dos straighters. Pasemos ya con el nivel 373. O tal vez no era tan difícil. Ya? Ya. O tal vez no era tan difícil. Ya. Y nivel completado Pasamos ya con el nivel 374 Pasamos ya con el nivel 374 Nivel completado con 2 estrellas Pasamos ya con el nivel 375 Pasamos ya con el nivel 35 Le puse el botón de abrir cofre En lugar del botón de la X Por lo que veo la persona que hizo este mod Configuró muy mal los controles De verdad los ha configurado bastante mal De verdad ha configurado muy mal los controles Ya casi no era en el juego original Que se descargaba en la Play Store No, 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 no Y nivel completado Pasamos ya con el nivel 376 No, 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 no Nivel completado Y bueno amigos esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego